Otra vez me hacés madrugar, Piti, pero bueno, me parece que he justificado hoy. Listo para largar, listo para largar. ¿Petaco te lo prestó? Petaco me lo prestó un rato, parece mi ahijado, que querés. Vos sabés que estoy con el navegante más antiguo de los grandes premios históricos. Primero fue piloto, ahora es navegante del hijo. Juan Albrecht, escuchame, Juancito, ¿cuántas carreras llevas en el lomo? Más de 50. Más de 50. ¿Y los grandes premios? Y 18 grandes premios. ¿No faltaste a ninguno? No falté a ninguno. ¿Y tu primer carrera, cuál fue el primer gran premio grande? ¿En qué año fue? En el año 67 fue. ¿1967? ¡Ah! ¿Y con qué corría? Con un ISA 700. ¿Pegaste la vuelta y dijiste qué te pasó? No llegué hasta Tucumán y ahí tuvimos que abandonar porque se nos rompió la cañonera, se nos rompieron varias cosas. Y después, y ahí es cuando nace la idea de armar esa peña la piña famosa para que los acompañe. Para que los acompañe, sí, porque uno estaba siempre solo y se corría prácticamente solo, sin nadie que te ayude. ¿Y ahora cuántos años tenés, Juan, para estar sentado en la butaca todavía acá al lado? 86. ¡Hala, puchi! ¿Tenés ganas todavía? Todavía tengo ganas. Muchas ganas. Bueno, vamos a seguir sumando grandes premios y grandes carreras. Vamos a seguir, sí. Lo quieren saludar a Don Juan, me parece. A ver, que abre la... ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Falta mucho para Don Juan? ¿Más o menos? Más o menos una hora. Ah, bueno. ¿Preparado? ¿Todo bien? Todo bien. Un gusto de verlos, Juan. Es así los fans, viste, pite. Tiene fanáticos por todos lados. Así es.